Esta mañana, con la presencia del presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, se realizó una ceremonia conmemorativa por el natalizo del abogado, poeta, político e insurgente en el proceso de independencia de México, quien da nombre a la entidad, don Andrés Eligio Quintana Roo, en donde participaron trabajadores del ayuntamiento y regidores en la Plaza Cívica 28 de julio. El encargado del mensaje protocolario fue el primer regidor de la comuna solidarense, Uri Carmona Islas, quien destacó que fue uno de los próceres de la independencia de México, miembro del Congreso de Chilpancingo, presidió la asamblea constituyente que formuló la declaración de independencia en 1813, diputado, senador, varias veces secretario de Estado, magistrado de la Suprema Corte y miembro del gobierno tripartito del 23 al 31 de diciembre de 1829. Además, editó y dirigió el periódico semanario Patriótico Americano. Fue autor de la obra 16 de septiembre, entre otras. En su honor, se dio nombre a nuestro Estado y a un pequeño municipio en el Estado de Yucatán. Desde Peña del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco. Gracias. 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 Gracias.